¡Ay, no! ¡DAN! ¡Retro Tuber! ¡Hola! Yo soy Toño. Y yo, David. Y nosotros somos los Retro Tuber. David dijo que... nos teníamos que afeitar para esta prueba. Hoy le toca... hoy nos toca afeitar para esta prueba. Usted sí me va a cambiar mucho, David. Te toca con las uñas. ¡Uy! ¡Arras! ¿Qué pasa si los Retro Tuber fueran mujer? ¿Será que no reconocen? Vamos a ver esta conversión que se ha inventado, David. ¡Vamos a ver! ¡DAN! ¿Tú nos puedes explicar cómo funcionan las emisoras? ¿Qué pasa? ¡Hola viejito delicioso! ¡DAN! La doctora Jimena, siga, me da el fondo, gracias, disculpame la doctora Jimena, la doctora Jimena, en la siguiente, la siguiente, hola, ay no, disculpa, tu sabes Miguel Ángel, hola, disculpa, ¿nos puedes explicar cómo funcionan las emisoras? Claro, dame unos segundos porfa, cuéntame, mi nombre, mi nombre es Antonia, Nina, que sigas así guapo, ¿viste? Ya, rico, disculpenos para un cheque, Un momento, ¿por qué? Ya nos iba a morbosear, típicosanos, tenemos una entrevista con Don William, Adiós divino, adiós, ay sí nos borboseó, ¡bochino! ¡Adivino! Me ibas a borbosear, ¿no? Sí, sí. Hola, yo soy Toña. Y yo David. Chao. Chao. Más mujer, marita, más mujer. También. Mira, revista que está en serio. Ay, mira, ese mono tan divino, ¡divino! ¡Vamos, amiga! Adiós, churro. ¡David! Suficiente por hoy, ¿no es cierto? Sí. ¡Da nomás! Deja, de la maricada. Ya probamos lo que es ser mujeres. Es muy duro, es difícil. Muy duro. Muchas gracias a la pelu de la perchería que nos maquilló. Y nos puso lindos, divinas. Ya, ya. Suscríbase al canal, ¿qué? ¡Muy bien! ¡Vamos, David! ¡Camina conmigo!